Aquí vamos a saborear la salsa calaña ¡Sansi! ¡Sanwil! ¡Vaya! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué sabor! ¡Ay! ¿Cómo bailan aquí en San Tropez? ¡Salsa Festival! ¡Ay! 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 ¡Vírala! ¡En chancletas! ¡Ay! Y el porté, él es el maestro de los portés ¡Míralo! ¡Ay! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ay, Dios mío! ¡Virgen de Guadalupe! ¡Morenita, saldame! ¡Epa!